Hola, ¿cómo están? Espero muy bien. Bueno, pues el día de hoy les traemos un video de una caja vintage con pintura latiza. Esta la enseñé en otro video, espero que lo puedan ver. La cajita que voy a pintar estaba pintada originalmente con barniz de poliuretano. Es un barniz muy duro. Lo primero que tenemos que hacer es lijarla totalmente toda la caja para que nos quede sin brillo. Es muy importante hacer este paso para que la pintura fije perfectamente en la caja. O podríamos hacer hasta un mueble, como yo les comentaba en el video de la pintura latiza. Hay que limpiar muy bien el polvo. Yo, por ejemplo, mi pintura latiza ya la tenía en este botecito. Le puse pintura acrílica color crema y revolví perfectamente para unificar los colores. Pero realmente ustedes pueden hacer los proyectos del color que quieran. Les traje este proyecto precisamente para utilizar su pintura. Me hubiera gustado mostrarles un mueble, pero bueno. Este, ya que está revuelto, pinté la caja perfectamente bien pintada. Y en cada pintada secaba, lijaba y volví a pintar hasta que cubrí perfectamente. Aquí la dejo reservando y después les doy las otras, como se hizo la elaboración. Para continuar con nuestro trabajo, utilicé servilleta alemana. Con un poquito de agua y un pincel liner, delineé la figura que yo quería de cada servilleta. Esto para que desgarras la servilleta y se note muchísimo mejor la aplicación en tu caja. ¿Qué vas a hacer? Ahorita van a ver cómo las utilizamos. Aquí es para ir avanzándole mientras se seca nuestra pintura, ¿no? Ya corté varias flores, varias aplicaciones y ya decidiremos cuáles ponemos. También en una aplicación de MDF de Torre Eiffel, la pinté de dorado y le apliqué resistor para foil. Después pegué el foil. Es importante que cuando usemos este sistema, siempre la pintura de abajo tenga relación con el foil que vamos a poner. Ajá, ¿ven el brillo que quedó? Utilicé yo dos aplicaciones en MDF, la Torre Eiffel y una bicicletita antigua. Esta es una idea nada más para que ustedes puedan hacer alguna caja en vintage. Después quise lijar toda la caja. Como estaba bien fijada la pintura, lo que me sucedió es que me costó mucho trabajo. Aquí el truco es que antes de poner la pintura de tiza, si van a querer ese desgastado, le pongan en ciertas partes poquita cera. Con una vela así, le tallan y luego pintan con la tiza y cuando pasan la lija, se desprende facilísimo y no batallan como yo. Ajá. Entonces aquí ya lijé, dejé perfectamente suave mi caja. Si se fijan, quedó súper bonita, súper bien pintadita. Y eso es lo que queríamos. Y en un mueble, pues la verdad, quedan estupendos. Aquí me quedó rasgadita un poquito para que se note lo antiguo, ¿no? Y como quedó de adentro, yo la dejé en tono chocolate como estaba originalmente. Ya con una hoja reciclable, marqué cada costado de la caja. Ahora, corté este tamaño y lo puse en un costado. Rasgué la hoja y se hicieron dos lados. Es importante que no tires ninguno de los dos lados. Más adelante del video vas a ver que los necesitamos porque aquí en esta edición me quedó un poquito mal. Pero bueno, el chiste es de que con una esponjita tomes pintura acrílica chocolate. Limpies la esponjita de excesos y la vas pasando por todo el contorno. Esta hoja va a impedir que manches el otro lado. Solamente estamos trabajando por la parte de arriba para hacer un diseño así como un poco 3D. Ustedes lo van a ver ahorita. También pueden hacer esto en infinidad de diseños. Con un sello de, valga la redundancia, de sello postal, le puse un poquito de pintura acrílica rosita que no se percibía mucho ahí, pero en la caja sí. Para ponerle sellos y utilicé también un sello de estos que vienen con letras. Puse pintura acrílica, marqué y así me quedó. Como ustedes pueden ver, aunque el sello era más grande, por la hoja de abajo no me manchaba. Y eso pues era lo que yo quería. Después quité la parte de abajo y puse el cachito que me sobraba y puse cinta de enmascarar. Esta ni se fijen, es como un masking, nada más que tiene un diseño, pero como no lo ocupo para nada, pues dije, ahí la voy a ocupar aquí. Ajá, voy poniendo una cinta, quito otra, voy poniendo una, pero con la misma voy midiendo la distancia para que me quede todo bien centradito, bien acomodado. Si se fijan, tenemos eso. Después que terminé de colocar toda la cinta y bien me fijé que no quedaban espacios abajito de ella, lo pinté con pintura rosa pastel. Solamente en lo que había quedado descubierto, porque recuerden que arriba no se pinta porque está la hoja y en cada pedacito de masking, pues tampoco. Después ya seca la pintura, retiro lo que es la cinta de enmascarar, así una a una y me van quedando los barrotitos como ustedes están viendo. Y ya quitando todos los masking, pueden ver cómo me quedó el diseño 3D. Ajá, o sea, ya por la parte de abajo donde está el sello parece que resaltaran las barras, ¿a poco no? O sea, ya se ve bien diferente. Ya después de ahí, pues delineé perfectamente cada barrotito, cada línea, para que se viera pues muy bien el diseño. Ajá, si se fijan ahí me quedó pues un poquito separado, pero todo con la pintura y con cuidado lo podemos acomodar. Así que, bueno, hice ese paso y espero yo la verdad que les guste y que me den la oportunidad de suscribirse a mi canal. Tengo muchas cosas que enseñarles, desgraciadamente los videos no pueden ser largos, pero bueno, yo voy a tratar de enseñarles un poquito más. Ya con un pincel biselado, ajá, tomé un poquito de pintura acrílica café claro, ajá, que estuviera bien húmedo en nuestro pincel. Y hacemos lo que se llama un difuminado. La verdad, les soy honesta, no me acuerdo cómo se llama esta técnica porque tiene un nombre, pero no la recuerdo. La utilizamos muchísimo en lo que es la madera country. Y vamos a pasar sobre cada línea. En este caso pasé con la pintura café claro por las beige, las líneas beige y por la rosa pasé con rosa más oscuro. Aquí preparé un poco de geso casero. Le apliqué pintura acrílica rosa pastel. Todo lo revolví perfectamente para que se unificara. Más adelante, si ustedes quieren y me dejan en los comentarios, les dejo el tutorial para hacer su geso casero. Ajá, esta pastita se utiliza para mucho tipo de manualidades. Entonces nos sirve bastante. Ajá, aquí super revolví la masa. Si se fijan, la super revolví para que tomara el tono del rosa pastel. Y después, con la ayuda de un estensil, apliqué mi geso ya rosita. Ajá, lo quito y espero que puedan ver el efecto porque la verdad lo paso muy rápido por el tamaño del video. Pero bueno, aquí lo mismo en la tapa. Aquí van a ver muy bien el corte de la hoja, igual reciclada. Aquí en lugar de sello, ocupé estensil. Y con un pincel de cerda gruesa, pasé. Siempre, aquí no se nota mucho en el video, pero recuerden, cada que tomen pintura, descarguen su pincel en una servilletita, para que no se vaya a escurrir la pintura entre las letras, ¿no? O, si el estensil, espero explicarme. Después, sombríe, sombríe con el mismo pincel, tapé del otro lado, ajá, fíjense. Y ya con una esponjita, puse un poco de, este, rosita pastel también sobre ese lado, para cambiar el tono de la base que tenía, y se vea muy padre. Acuérdense de suscribirse, de darle me gusta, de dejarme sus comentarios buenos, malos, todos me ayudan. Y se los voy a agradecer, este, activen la campanita, que les lleven mis videos. Yo sé que esto es poco a poco, pero bueno, o sea, lo que quiero es que la verdad les guste y estén contentos. Bueno, aquí ya difuminé totalmente lo que es, este, todo el rosita sobre la base, para hacer un sombreadito rosadito. Ajá, utilicé un poco de pintura café claro, y al contrario del oscuro, pues le hice del lado del, del rosa, para hacer también como una sombra. Ajá, ahorita que ustedes vean, van a ver, que, pues igual se hizo un efecto muy padre. Volví a pegar el otro lado, para tapar, como tengo las dos hojas, es importante que no las tiren. Pinté unos sellitos de sellos postales, así padrísimos de rosa, un poco más oscuro, para que se pudieran percibir más, tanto en el video como en la caja, y los apliqué del lado de las letras. Ajá, también con mi servilleta apliqué un poco de resistol para servilleta, y puse mi servilleta, los cortes que había hecho. Ajá, también aquí utilicé mi gesso, y puse un poco de pasta para gesso, sobre el stencil, para poner la palabra parís. Quiero comentarles que en el video no se ve, pero después con un liner, le puse un poquito de rosa más oscuro. Pinté sobre el gesso, ya seco, para que se vieran más las, las letras, resaltaran más. Ustedes las van a ver ahorita, ¿no? Apliqué, puse mi aplicación de la torre Eiffel a un costado, y con perlita de esta adhesiva, siempre poniendo antes resistol UHU, para que no se me despeguen, le puse todo alrededor. Y bueno, pues aquí tienen, esta es la cajita vintage. Si todo va muy rápido, les pido unas disculpas, la verdad es que el video no puede ser muy largo. Y pues eso, todavía estoy en este proceso, pero bueno. Aquí, como ven, en la parte donde sombré con el rosa, también le puse unos puntitos, y ahí está la palabra parís, ya más encendida. Lo mismo hice con el gesso de enfrente. La bicicletita la puse al frente, si vieron mi imagen. Y bueno, pues eso es todo, amigos. Les agradezco mucho por tomarse el tiempo, y pues seguimos en contacto. Muchas gracias por ver mi video, y pues ojalá y puedan apoyarme y compartir. Gracias. Bye. Bye.